Oh, ¿Posa cuenta tus chibabibas? Like a boss Coloto en los días de Aruba Viradonia dibujó mi vida Antona por gusto Coloto cambiando vidas Traspa y ganas Coloto en los días de Aruba Introduciendo un juego nuevo de Raspa y ganas Coloto en los días de Aruba Tiene dos premios mayores de 6 mil florín Y ese es una notatura Un récord en el premio cash Por parte con un total de 1.260 mil florín Pide para el Coloto en los días de Aruba Raspa y ganas Coloto en los días de Aruba Cambiando vidas Para más información visitando su página web o Facebook Televisión de un feliz anoche Buenas noches, el sorteo del loto Lottería de Aruba A Aruba A Aruba A Aruba Gesta 13 de julio 2017 Viene una notatura de Rubial A Toppenberg Feliz anoche Mi nombre está Isabel Abadí Un buen día en el estudio Nuestro representante del loto Tiene un buen día en el estudio de la Comunicidad de Aruba Un buen día en el estudio de la Comunicidad de Aruba Seguirá en el estudio de la Comunicidad de Aruba Un buen día en el estudio de la Comunicidad de Aruba Número 2 Seguirá en el número 0 Seguirá en el número 0 Seguirá en el número 7 Última bolita de tres premios Número número 92079 Seguirá en el número 3 premios Y la Comunicidad de Catoche Va bien a toda la Comunicidad de Catoche Y la Comunicidad de Catoche Y la Comunicidad de Catoche Buenas noches Y la Comunicidad de Aruba 5.5 Seguirá en el número 0 Seguirá en el número 0 Número 7 Seguirá en el número 0 Número 2 Número 1 Última bolita para el Zodiac Número 3 7, 2, 1, 3, esta Zodiac para hoy en noche para completar el sorteo aquí en la que se va a enviar el signo de la noche finalizando el premio Zodiac el signo de la noche Cáncer, Cáncer, esta el signo de la noche la campanita ya más, el número ganador que está apareciendo en la pantalla se puede apreciar para que le promete el premio de la Nica Tochi, Bécfor y también Zodiac ya, 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 ya Gracias por ver el video 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 Mirando